Hola chicos, ¿cómo están? Pues el día de hoy es el Día Nacional de Meruega Así que estoy aquí en un lugar muy diferente Con gente de toda clase, indígenas, no indígenas, meruegos, no meruegos como yo Entonces vamos a ver qué hay adentro ya Justo ahora hay un lugar un poco extraño que me cuesta entender Voy a intentar cambiar de sector para entender cómo está esto Hay mucha gente, en realidad de todo tipo, no sé Son nacionales, internacionales Y hay un escenario en el que la gente pueda hablar y ver cosas, así que vamos a ver Entonces, alguien está hablando en un idioma que no puede entender Así que también hay algunas personas, como ustedes pueden ver aquí Entonces ya todos me ven con cara de que estoy grabando Bueno, se supone que este día tiene alguna relación con la independencia de Noruega, me parece Y es algo así como el primer rito de la independencia de Quito Y de Ecuador Entonces, es un día de esas características Pero, por cierto, hoy la cosa es esta Estoy desde un ángulo diferente Intentando capturar cada instante de este lugar Así que estamos en una celebración donde hay mucha gente Y bueno, pues, yo no entiendo qué tal me estaban diciendo Pero es así como se ve Ahora estoy desde un ángulo diferente de... No me acuerdo cómo es en este lugar Pero es un complejo donde normalmente hacen deporte y esas cosas Entonces, la idea es que este es un lugar donde la gente se reúne En periodos de tiempo cortos durante el año Así que, eso es básicamente Y bueno, damitas y caballeros No se olviden que este ha sido el día, el video de la semana Y bueno, pues, ahí estamos viendo La banderita noruega y la banderita de los sami Así que nada, ya saben No se olviden que este es un lugar donde la gente se reúne